Más que nos va a quedar, vamos a todos a mirar Para todos los sábados, que de llenura tendremos que dar Y vivimos todos separados, para que con el cielo y el mar Para que el del sol que nos alumbra, no lo queremos negar La, 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 la La, 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 la La tierra divisa separado, si la tierra nos ven en un par, para el mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir. La tierra divisa separado, si la tierra nos ven en un par, para el mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir.